La recomendación que les voy a dar el día de hoy es cómo servir adecuadamente una copa de vino. Lo primero es tomar la copa por el vástago, segundo tomar la botella y sin tocar el borde de la copa, servir. Cortando y eso es todo. Cortando y eso es todo.